¡Hola! ¿Se te pasaron las fechas para acudir a tu proceso de verificación? ¡No dejes pasar más tiempo! En Locatel estamos para ayudarte y esta vez te asesoramos para que regularices tus pagos vehiculares en tres sencillos pasos. 1. Descarga la línea de captura por verificación extemporánea. Ingresa a www.finanzas.cdmx.gov.mx y da clic en la opción Tránsito, Ambiente y selecciona la clave 50, Multas por verificación extemporánea. Una vez generado el documento, acude a farmacias, tiendas de autoservicio, instituciones bancarias o, si lo prefieres, realiza el pago en línea a través de la misma página con la ayuda de tu tarjeta bancaria. Es muy importante que a partir de que venció tu verificación anterior y hasta el momento en que realices el pago, no uses tu vehículo para evitar el remolque de tu coche al depósito vehicular. 2. Realiza tu cita en el portal de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y acude en tiempo y forma. Recuerde entregar la siguiente documentación al personal correspondiente en el Verificentro. Tarjeta de circulación original y vigente, comprobante de pago de la multa por verificación extemporánea. 3. Identificación oficial. En caso de que el vehículo sea nuevo, adjunta la copia de factura o carta factura menor a 30 días. 3. Es muy importante que siempre estés pendiente de las fechas y horarios de tus citas para realizar tus trámites de manera adecuada, así como del calendario de verificación vehicular. ¡Consúltalo aquí! Si tienes dificultades para acudir a tu cita, llámanos y con gusto te apoyamos para la cancelación de la misma. Evita inconvenientes. Para este y muchos otros trámites más, podemos asesorarte las 24 horas, los 365 días del año. Ante la duda, Locatel.